El cártel Jalisco Nueva Generación Fiscalía local. Los sujetos fueron detenidos cuando se trasladaban hacia Guatemala, dijo a la prensa Javier López González, fiscal de distrito en la zona fronteriza. Los individuos fueron detenidos en operativos en los que participaron policías estatales, federales y el ejército mexicano. En un primer operativo, fueron detenidos 10 hombres en Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas. Les aseguraron tres vehículos, dos armas de fuego calibre 9 milímetros y 75 cartuchos útiles, añadió el funcionario. En el municipio de Comalapa, fronterizo con Guatemala, fueron capturados otros 38 hombres, a los que se les decomisaron dos vehículos de 84 cartuchos calibre 5.7. El fiscal regional aseguró que este cártel no tiene presencia o operación regular en Chiapas. El cártel Nueva Generación actúa en el estado de Jalisco, en la costa del Pacífico, y es considerado uno de los más poderosos tras la captura de los líderes de otras organizaciones criminales como Joaquín el Chapo Guzmán, quien enfrenta un juicio en Nueva York luego de que México lo extraditó a Estados Unidos. Los cárteles mexicanos, entre ellos el de Sinaloa, han extendido su presencia más allá de México, siendo Guatemala uno de los países donde se ha detectado la presencia de células de narcotraficantes. Más noticias en MSN solicitan traslado del Betito Penal Federal. Video de Excelsior Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente En Mercado Portales temen por construcción de un segundo nivel La delegación Benito Juárez incumplió su compromiso de entregar un dictamen de seguridad estructural respecto a la azotea restaurante que se pretende abrir en el segundo piso del Mercado Portales. Y en MSP, Excelsior Rodrigo Medina exonerado por acusaciones por caso Kia dentro del proceso que se le sigue por el caso Kia Motors, el ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz libró la acusación por los delitos de peculado y contra patrimonio del Estado. Excelsior se incendian decenas de autos en un corralón de Yecapixtla, Morelos. El dueño del corralón que se incendió la noche de este lunes en el municipio de Yecapixtla, aseguró que tres días antes fue amenazado vía telefónica por un grupo delictivo, para entregar 60 mil pesos a la brevedad y pagar 7 mil pesos mensuales como derecho de piso. Excelsior un cancelar 00135 configuración desactivado HDHQS de lo solicitan traslado del Betito Penal Federal solicitan traslado del Betito Penal Federal Excelsior ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir correo que mirar próximamente en Mercado Portales temen por construcción de un segundo nivel. Excelsior 251 Rodrigo Medina exonerado por acusaciones por caso que a Excelsior 23 se incendian decenas de autos en un corralón de Yecapixtla, Morelos Excelsior 142, ¿Cómo se debe realizar una reanimación cardiopulmonar? Excelsior 56 despiden en Durango a joven estudiante fallecido por novatada Excelsior 318 Reporte nocturno, balean a dos personas en la colonia Doctores Excelsior 1-34, varios heridos en Londres al estrellarse vehículo, contra vallas del Parlamento Británico Excelsior 1-8, lo último, varios muertos en Génova, Italia, por derrumbe de un puente Excelsior 5-24, lluvias en Zacatecas dejaron un muerto Excelsior 1-5. Francisco López Obrador anuncia ampliación del tren Maya Campeche-Yucatán Excelsior 3-28 Mujer policía fallecida en un choque en Puebla don a sus órganos Excelsior 2-56 Exposición Vaticano, de San Pedro a Francisco en San Ildefonso hasta octubre Excelsior 3 Lanzan en la CDMX programa de reciclaje de chicle Excelsior 2-16 Hombre vierte ácido a una mujer indígena en Cancún Excelsior 2-36 Marchas y caos vial en el Valle de México Excelsior 2-55 Tras novatada, muere estudiante normalista en Durango Excelsior 2-8 Siguiente Tras novatada, muere estudiante normalista en Durango Excelsior 3-28